Cuentoaventuras.com presenta El Rey Midas Mito Griego Eras una vez un rey muy rico cuyo nombre eran Midas. Tenía más oro que nadie en todo el mundo, pero a pesar de eso no le parecía suficiente. Necesito más oro. Nunca se alegraba tanto como cuando obtenía más oro para sumar en sus arcas. Lo almacenaba en las grandes bóvedas subterráneas de su palacio y pasaba muchas horas del día contándolo una y otra vez. 1,354,875,293 piezas de oro. 1,354,875,294 piezas de oro. Midas tenía una hija llamada Caléndula. La amaba con todo su corazón. Será la princesa más rica del mundo. Pero la pequeña Caléndula no daba importancia a su fortuna. Amaba su jardín, sus flores y el brillo del sol más que todas las riquezas de su padre. Era una niña muy solitaria, pues su padre siempre estaba buscando nuevas maneras de conseguir oro y contando el que tenía. Así que rara vez le contaba cuentos o salía a pasear con ella, como deberían hacer todos los padres. Papá, ¿vamos al parque? Hija, me arruinaste la cuenta. Tendré que empezar de nuevo. Ve sin mí. Sí, padre. Un día, el rey Midas estaba en su sala del tesoro. Había echado la llave a las gruesas puertas y había abierto sus grandes cofres de oro. Lo apilaba sobre la mesa y lo tocaba con adoración. Lo dejaba escurrir entre los dedos y sonría al oír el tintineo como si fuera una dulce música. ¡Oh, mi precioso oro! ¡Cómo te quiero! De pronto, una sombra cayó sobre la pila del oro. El rey vio a un sonriente desconocido de reluciente atuendo blanco. Midas se sobresaltó. ¿Qué? Estoy seguro que atranqué la puerta. Mi tesoro no está seguro. Tienes mucho oro, rey Midas. Sí, pero es muy poco comparado con todo el oro que hay en el mundo. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? ¿Satisfecho? ¡Claro que no! Paso muchas noches en vela planeando nuevos modos de obtener más oro. Ojalá todo lo que tocara se transformara en oro. ¿De veras deseas eso, rey Midas? ¡Claro que sí! Nada me haría más feliz. Entonces se cumplirá tu deseo. Mañana por la mañana, cuando los primeros rayos del sol entren por tu ventana, tendrás el toque de oro. Apenas hubo dicho estas palabras, el desconocido desapareció. El rey Midas se frotó los ojos. Debo haber soñado, pero qué feliz sería si eso fuera cierto. A la mañana siguiente, el rey Midas despertó cuando las primeras luces aclararon el cielo. Extendió las manos y tocó las mantas. Nada sucedió. Sabía que no podía ser cierto. En ese momento, los primeros rayos del sol entraron por la ventana. Las mantas donde el rey Midas apoyaba la mano se convirtieron en oro puro. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Se levantó y corrió por la habitación tocando todo. Su bata, sus pantuflas, los muebles, todo se convirtió en oro. Miró por la ventana hacia el jardín de Caléndula. Le daré una grata sorpresa. Bajó al jardín tocando todas las flores de Caléndula y transformándolas en oro. ¡Le va a encantar! Regresó a su habitación para esperar el desayuno y recogió el libro que leía la noche anterior. Pero en cuanto lo tocó, se convirtió en oro macizo. Ahora no puedo leer. Pero desde luego es mucho mejor que sea de oro. En eso, un criado entró con el desayuno del rey. ¡Ese melocotón se ve muy rico! Tomó el melocotón con la mano, pero antes que pudiera saborearlo, se había convertido en oro. El rey Midas lo dejó en la bandeja. Hmm, es precioso, pero no puedo comerlo. Trató de levantar un panecillo, pero también se convirtió en oro. ¡Oh, no! En ese momento, se abrió la puerta y entró la pequeña Caléndula. Soyuzaba amargadamente y traía a la mano una de sus rosas. ¿Qué sucede, hijita? ¡Oh, padre! ¡Ve lo que ha pasado con mis rosas! Están feas y rígidas. Pues son rosas de oro, niña. ¿No te parecen más bellas que antes? No, no tienen ese dulce olor. No crecerán más. Me gustan las rosas vivas. No importa. Ahora toma tu desayuno. Pero Caléndula notó que su padre no comía y que estaba muy triste. ¿Qué sucede, querido padre? En eso, acercándose, le echó los brazos al cuello y le besó. Pero de pronto, el rey gritó de espanto y angustia. ¡No! En cuanto la tocó, el adorable rostro de Caléndula se convirtió en oro reluciente. Sus ojos no veían, sus labios no podían besarlo, sus bracitos no podían estrecharlo. Ya no era una hija risueña y cariñosa, sino una pequeña estatua de oro. El rey Midas agachó la cabeza, rompiendo a llorar. ¿Qué he hecho? ¿Eres feliz, rey Midas? ¿Tú? ¿Feliz? ¿Cómo puedes preguntármelo? Soy el hombre más deschichado de este mundo. Pero tienes el toque de oro. ¿No es suficiente? ¿Qué prefieres, comida y un vaso de agua fría? ¿O estos pedazos de oro? El rey Midas no pudo responder. ¿Qué prefieres, oh rey, esa pequeña estatua de oro? ¿O tu hija, vivaracha y cariñosa? Devuélveme a mi pequeña Caléndula y te daré todo el oro que tengo. ¡He perdido todo lo que tiene valor! ¿Eres más sabio que ayer, rey Midas? Métete en el río que corre al pie de tu jardín. Luego recoge un poco de agua y arrójala sobre aquello que quieras volver a su antigua forma. El rey Midas se levantó y corrió al río. Se metió, llenó una jarra de agua y regresó deprisa al palacio. Roció con agua a Caléndula y devolvió el color de sus mejillas. La niña abrió los ojos azules. Con un grito de alegría, el rey Midas la tomó en sus brazos. ¡Caléndula, mi hija preciosa! ¡Te tengo otra vez! ¿Qué pasó, papá? Nunca más el rey Midas se interesó en otro oro que no fuera el oro de la luz del sol. O el oro del cabello de la pequeña Caléndula. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Música Kevin MacLeod Narración Gastón Morinó Música Kevin MacLeod